Hola amigos de KL, bienvenidos al canal, un saludo general para todos ustedes, esperando que se encuentren todos muy bien. Tenemos noticias urgentes, importantes, acaba de ocurrir en este día 15 de marzo. Tenemos un terremoto de 7.1 cerca de las zonas que te habíamos avisado, hacia el sector de Islas Kermadec. Hay una alerta de tsunami para el lugar. Vamos a ir desarrollando la noticia y contándote lo que está sucediendo en estas zonas. Importante entonces que ojalá te llegue la notificación, ya que YouTube cuesta que la envíe para que ustedes se vengan integrando a este programa que estamos en vivo y en directo, para llevarte toda la información de lo que está sucediendo. Tenemos entonces este terremoto bastante potente, un terremoto que hay una alerta de tsunami. Vamos a ir revisando las zonas que están propensas a recibir un tsunami. Por lo tanto, vamos a ir desarrollando esta información porque es una noticia que está reciente. Como le habíamos comentado, se da la alerta que te entregamos. Se cumplen los pronósticos que les dimos, las advertencias más bien, que hemos entregado para esta zona. Iban a venir terremotos de 7 grados, como se los dijimos anteriormente, producto de lo que estaba sucediendo coincidiendo con estas llamaradas solares que venían. Dimos esa advertencia y comenzaron los sismos bastante fuertes. Recuerden que hubo un 6.3 justamente en estas regiones también. Primero, luego también hubo un 5.5 en Chile, 5.2 en Argentina, 5.5 en la Antártida, varios sismos hacia Europa, se sigue moviendo Turquía. Por lo tanto, tenemos un desarrollo de sismos importantes. También Yellowstone que continúa el enjambre sísmico allí. Entonces tenemos mucho que hablar y mucho que contarte en este programa. Así que no te lo pierdas por nada, porque la información que te entregamos siempre es valiosa. Acá estamos realizando un análisis general, estudios constantemente de lo que está pasando, con todo lo que tiene que ver con los sismos. Nosotros día a día analizamos la actividad sísmica, aunque a veces no hablemos de sismos, siempre estamos contándole a ustedes un poco lo que está sucediendo con la situación planetaria en cuanto a los terremotos. Por eso, nosotros acá estamos muy agradecidos también de la gente que se viene incorporando al programa, de la gente que es nueva, que se venga a suscribir, porque así hacemos una comunidad más grande, que la televisión no oculte la información que muchas veces no la dan. Por eso acá en KL les pedimos que nos apoyen y nos ayuden. Vamos entonces a revisar y a mostrar los mapas para que ustedes vean la situación que se está generando. Fíjense que acá tenemos en la región de las Islas Kermades el 7.1, ¿se dan cuenta? Así lo tiene registrado también el USGS, ahora lo tienen registrado como un 7.0. Ahí lo tenemos. Sale en naranjo, eso quiere decir que puede haber daños en las regiones, aunque generalmente allí no hay personas que habiten esas zonas. Sin embargo, esto está afectando también en la alerta a las zonas que podría ser, en este caso, Nueva Zelanda. La alerta de tsunami se podría propagar entonces en estas regiones en este minuto. Esto es una noticia, como les dije, aún en desarrollo, en la cual estamos revisando. Como ustedes ven, está en rojo, 7.0 la magnitud del movimiento. Y es un sismo a 22 kilómetros de profundidad, un sismo superficial. Y tal cual les comentamos en el video anterior que hicimos de un terremoto mundial, hacía la pregunta del video que hicimos con las alertas de todo esto que está sucediendo ahora. Se genera entonces esta potente actividad. Fíjense entonces en lo que vamos a revisar ahora. Acá tenemos la amenaza de tsunami, según el USGS. Ahí lo pueden ver ustedes en pantalla. Tenemos entonces esta amenaza de tsunami. En el caso de lo que es para Chile, la Armada, el Choa, en este caso, descartó la posibilidad de tsunami para las costas de Chile, por este terremoto de 7.0, según ellos en Tonga. Tenemos en todas estas zonas cercanas. Se dan cuenta, ahí tenemos entonces en Islas Kermade, la amenaza que se da en este minuto, producto del terremoto 7.1. Ahí lo ven registrado ustedes, como 7.1. Se los voy a ir mostrando acá. Luego lo bajaron a 7.0. Pero tenemos entonces la amenaza en estos sectores que ustedes ven. Luego se van descartando a medida que se va monitoreando todo esto. Sin embargo, tenemos entonces la amenaza en este minuto, como ven ustedes, solamente en esta área. La amenaza en este minuto radica en esta zona principalmente. Terremoto potente de 7.1 o 7.0 que ya lo bajaron. Así que es importante tomar en cuenta de que este movimiento telúrico que se ha generado ha sido bien fuerte en las Islas Kermade, muy superficial. Esto puede traer consecuencias más grandes para otras zonas que ya te vamos a ir contando la situación que se puede generar, los terremotos, dónde se pueden venir. Así que debemos estar entonces muy, muy alertas. Vemos, se reporta un terremoto de 7.1. Las noticias que ya están apareciendo, como ustedes observan ahí en pantalla, ya están saliendo en las redes sociales. Tenemos ahí la urgencia, urgente sismo. Y estamos viviendo esta situación de Islas Kermade en Nueva Zelanda, que está con la alerta del tsunami, todo eso cercano a Tonga, Nueva Zelanda, Islas Kermade. Entonces tenemos en Islas Kermade, Nueva Zelanda, el movimiento. Ahí estaría ubicado para que ustedes se den cuenta dónde se genera el terremoto. 7.0. Vamos a ir analizando también qué países deben estar pendientes de esto por la situación que se está viviendo sísmicamente. Sismo ocurrió a las 21 con 56 minutos horario de Chile en este caso. Y ya se ha ido analizando un poco lo que está sucediendo y lo que podría ocurrir en estas áreas sería entonces una alerta local. Así que eso es importante. Fíjense entonces que vamos a ir revisando todo esto. Como lo dijimos, se venían fuertes los movimientos. Van a continuar este 2023. Este es uno de los terremotos potentes que les dimos las indicaciones que venían. Era uno de los terremotos que se iba a generar. Y justamente en la zona que acá indicamos. Como se dan cuenta, en el análisis que hicimos en los videos anteriores, estuvimos mencionando la gran cantidad de sismos que están sacudiendo varias zonas. En este caso, lo que es Turquía, también Europa. Y todo esto estaba coincidiendo con la alta actividad sísmica que se estaba generando en estos lugares. Por lo mismo, toda esta energía que se ha ido dando coincide bastante también con lo que es las llamaradas solares. Nosotros les contamos acerca de ello el día 13 que llegaba una llamarada solar bien rara que salía detrás del sol. Estuvimos comentando de eso. Y que venían posiblemente terremotos fuertes para estas zonas porque eran una de las áreas que estaban con la alerta alta. Y como ustedes se dan cuenta, la cantidad de sismos, estos sismos son solamente del día de hoy. Para que ustedes se hagan la idea. Todo esto que estamos viendo corresponde a los sismos del día de hoy y ayer algunos. Fíjense entonces la gran cantidad de movimiento que se está dando. Situación aparte ahí en Estados Unidos que está con una situación sísmica bien alta. Y nuestro cinturón de fuego se ha visto entonces enmarcado por gran cantidad de movimientos. Y ahora entonces tenemos este terremoto de 7.0 en Islas Kermal. A 10 kilómetros de profundidad según el servicio europeo. Van diferenciándose un poco ahí según los sectores. Y vamos viendo el mapa para que la gente se ubique un poco. Ahí tenemos a Nueva Zelanda. Y muy cercano a ello tenemos entonces a esta área en que se da el terremoto en la zona del mar. Entonces se genera la alerta de tsunami para estas regiones. Esto es importante que sepamos dónde se está dando. Entonces en Islas Kermadec, muy cercano ahí a Nueva Zelanda, se genera este terremoto. ¿Se dan cuenta? Apóyanos por favor compartiendo el video para que así más personas se enteren de lo que está sucediendo. Acá nosotros en nuestro canal siempre le estamos entregando la información con todo lo que está pasando en este minuto. Estamos en vivo y en directo llevando las noticias del momento para que ustedes estén alertas. Entonces la situación sísmica sigue creciendo, sigue potente y nosotros acá hemos dado la advertencia. Se las entregamos hace dos días atrás que era una situación sísmica elevada la que teníamos en estos días que había que estar atentos y se empieza a generar la actividad sísmica. Las personas que nos siguen a diario saben muy bien que lo dijimos y que estábamos entregándole la alerta sobre todo para este año que se viene bastante alto, bastante fuerte como le estuvimos mencionando en los videos. Y como les dije esto coincidió bastante con las tormentas. La tormenta solar que te estoy mostrando en este minuto que se dio el 13 de marzo tormenta que salió detrás del sol que estamos viendo ahí en pantalla en este minuto esta tormenta iba a traer consecuencias porque estábamos siendo golpeados además por tormentas geomagnéticas potentes y esta justamente sale detrás del sol que fue una tormenta muy rara muy extraña según los expertos que afortunadamente no nos dio de lleno porque si nos da de lleno crea una situación caótica en cuanto a las comunicaciones. Las tormentas geomagnéticas provocan muchas situaciones de dificultad en la radiotransmisión sobre todo en los vuelos y en todo eso. Por eso es importante que vamos revisando un poco también lo que pasa con el sol con todo esto de las tormentas geomagnéticas se vienen otras más entonces hay que estar ahí pendientes de la situación sísmica que se está viviendo con las tormentas geomagnéticas con los sismos entonces es importante que vamos también entendiendo un poco esto que se está viviendo con tanta situación de sismos también inundaciones que hemos entregado acá en el canal y hemos estado dando noticias todos los días respecto a lo que sucede con las inundaciones con los terremotos y en general con los desastres naturales los volcanes etc. Entonces ahora tenemos que el campo magnético de la tierra está entrando en una tormenta otra vez así que a estar pendientes este día hemos sido golpeados por una eyección de masa coronal el día de hoy 15 otra más nos golpea y coincide con los terremotos y es probable que estos próximos 7 días se dé también actividad fuerte tengamos otro sismo similar así que a estar pendientes con lo que se está viviendo con toda la situación que estamos observando entonces y monitoreando día a día acá en el canal fíjense acá les voy a mostrar un poco cómo tenemos la situación de esta tormenta las zonas en rojo son las que están siendo afectadas golpeadas y estas son las que absorben todas las radiofrecuencias allí los aviones y los que tienen radio aficionado la radio transmisión sufre bastante percance por lo que sucede así que es importante entonces que vamos revisando todo esto en las redes sociales se está hablando un poco de la situación de los sismos que se han ido dando de los sismos también menores y aquí estamos revisando entonces las alertas que se han ido entregando del terremoto que ha sacudido a Nueva Zelanda a Islas Kermade 7.0 7.1 según otros medios el asunto es que el movimiento ha sido fuerte se dan cuenta tenemos entonces actividad increíble tenemos la situación sísmica en Nueva Zelanda y las Kermade acá estamos mostrando los mapas para que se ubiquen en el sector nosotros como siempre ya voy a leer los comentarios también así que ahí vamos a ir conversando un poco de la situación que se está dando mirando los mapas 7.0 tenemos movimientos también en varios sectores de Chile en Bañanara un 4.2 un 4.4 en Antofagasta en Colombia un 4.6 se sigue moviendo Colombia atentos ahí con Colombia fíjense que también tenemos la actividad sísmica en las zonas del Yellowstone que ha estado moviéndose bastante se han ido moviendo a la zona de Montana en este minuto el día de ayer tuvimos una sismicida fuerte en toda esta región estos sismos que estoy mostrando son del día de hoy entonces como ustedes ven la situación sísmica está bien elevada fíjense Estados Unidos ahí en Tennessee tenemos mucha actividad en diferentes zonas sismos pequeñitos pero como ustedes ven Oklahoma 2.8 en Texas también en lo que es la falla San Andrés un cúmulo energético importante también en Nevada en Sacramento la actividad en la placa Juan de Fuca que ahí la tenemos como ustedes observan entonces en pantalla tenemos una actividad bien elevada en este minuto en varias zonas y justamente acá va la falla San Andrés ¿se dan cuenta? ahí tenemos una situación de preocupación hace mucho tiempo que está anunciado un terremoto para ese sector porque ya se reúnen las condiciones para que se dé esa energía se vaya liberando denme un segundito voy a actualizar acá este mapa que siempre hay que actualizarlo porque los sismos como que desaparecen del mapa fíjense la cantidad de movimientos que se están generando no solamente en Chile esto es lo que les decía ahí vamos a tener una actividad fuerte en estas zonas 5.5 frente a la Araucanía 4.1 la situación sísmica en BioBio 3.1 empieza a venirse hacia la zona centro sur 2.7 hacia allá al centro norte Valparaíso Coquimbo ¿se dan cuenta de la actividad sísmica? también Argentina está sufriendo con esta situación sísmica en varios sectores son sismos pequeños pero constantes que deben preocupar y la zona norte también de Chile y Argentina muy elevada Bolivia también tenemos ahí en la frontera en la zona de La Paz un 4.5 la zona norte del país Perú que sigue con alta sismicidad 4.3 ya vamos a revisar también la situación de este terremoto del 7.0 en Islas Quermade es muy probable que tengamos una situación complicada otra vez para las zonas de Europa en este caso el área que está sufriendo Turquía por eso es importante que vamos entonces revisando toda esta situación sísmica que se está dando en este minuto este terremoto y las Quermades que se da ahora va a empezar a repercutir hacia estas zonas por eso es importante mantenerse alerta también es posible que este terremoto sea uno de los precursores del 8.0 que se espera para estas regiones recordamos que en estas áreas estamos esperando un terremoto de 8.0 eso es importante así que nosotros siempre estamos dando las advertencias para que ustedes estén al tanto si hay gente que se asusta con los sismos con las alertas es mejor que no vea el canal porque hay personas que le tienen miedo cuando uno dice que hay un terremoto o algo y creen que están asustando a las personas eso no es así recuerden que la información es muy importante lo peor es no saber lo que está ocurriendo en nuestro planeta si ustedes quieren ver teleseries algunos y se asustan con los terremotos es mejor que vean otras páginas José Plaza bienvenidos ahí se hace miembro del canal es miembro de nuestro canal se vuelve a reintegrar así que aprovechamos de saludar a los miembros de EKL a la gente que día a día nos apoya y hace posible que este canal siga adelante con el apoyo constante de sus membresías así que como dice Edwin ahí también que es miembro hágalo viral tenemos entonces el 7.0 como les dije que está repercutiendo mucho también hacia estas regiones están haciendo una especie de ping pong fíjense ustedes la cantidad de sismos el terremoto de Turquía nosotros se lo avisamos con bastante anticipación están todos nuestros videos allí que veníamos analizando los terremotos no se dan de un día para otro no es llegar y decir mañana va a temblar tal día con fecha y hora acá nosotros no hacemos jamás eso lo que hacemos nosotros es seguir el patrón sísmico que se está dando en los lugares y cuando ya vemos que está preparada la zona prácticamente como se da acá que empieza a haber mucha sismicidad ahora esto es producto también del terremoto de los dos terremotos o más bien hubo una gran cantidad de terremotos pero los dos potentes el 7.5 el 7.8 que dejaron gran cantidad de desastres empezamos a anunciarlo porque se empezó a dar esta misma situación sismo otra sismo gracias Mónica Latín por ese aporte al canal muchas gracias saludos tenemos entonces esto que se está viviendo como ustedes observan sísmicamente es importante de analizar también acá en el canal dimos la alerta cuando iba a ser erupción en el cumbre vieja cuando nadie lo decía incluso los científicos los expertos decían que no que eran simplemente sismos que se estaban dando en un volcán dormido y despertó y dejó con gran destrucción así que acá en el canal estamos siempre dando advertencias para que la gente se prepare muchas veces esperamos que no se den los sismos porque sabemos que traen muchas situaciones de tristeza cuando son desastrosos pero es mejor estar atentos y como hemos dicho hay zonas que están ya muy muy con mucha energía acumulada como el caso de Chile México Centroamérica el mismo lo que es Puerto Rico por eso hablé en el video anterior acerca de un terremoto que es prácticamente en varios países que se encuentran en nuestro planeta porque estamos con un cúmulo energético realmente impresionante si ustedes buscan estudios de científicos de sismólogos van a ver que Estados Unidos tiene tres zonas que son de probables terremotos potentes van a ver que en Chile está anunciado un terremoto de 9 grados con tsunami de olas de 30 metros son estudios de la Universidad de Chile de científicos y no es que estén asustando a la gente siempre es importante ponerse en ese escenario para poder prepararse para eso se hace este tipo de evaluaciones cuando hay terremotos potentes fíjense el cúmulo que se está dando entonces de energía en estos países tenemos entonces la situación que les comenté de Chile vamos con Centroamérica fíjense la situación de Panamá denme un segundito que me faltó acá Ecuador 3.5 tenemos también la situación de Colombia que empieza a moverse poco a poco es un área que ha comenzado a moverse en Colombia hay que estar pendientes tenemos la situación sísmica de Panamá y Costa Rica que está con mucha energía acumulada Nicaragua las zonas costeras de Guatemala El Salvador Honduras acá como le he dicho el área más afectada que puede darse es la zona costera en estas zonas es donde podemos ver o puede llegar a haber un terremoto mayor producto de la actividad que se viene generando últimamente principalmente hacia las costas también teníamos a México en esta situación sin embargo México ha ido con sus sismos ya hacia el interior y hay que estar muy pendientes en esos sectores en donde se está generando una cantidad de sismos importantes como habíamos dicho al comienzo no hay alerta de tsunami para los países es una alerta en este caso para su país para alerta local para lo que sería vamos a ir con el mapa del USGS es una alerta local para lo que sería entonces Nueva Zelanda y las Kermades como les estuve comentando se dan cuenta ahí tenemos el movimiento 7.0 y la alerta de tsunami que estaría indicada ahí para esta región solamente se dan cuenta esta sería la zona en que se generaría la alerta de tsunami es local no hay una amenaza para otros países y es 7.1 o 7.0 el movimiento les muestro acá nuevamente ahí ustedes mismos pueden corroborar que en el USGS el servicio sismológico de Estados Unidos lo tiene como 7.1 en las instancias y la ubicación de la alerta es para la región de la isla Kermade ¿se dan cuenta? entonces ahí tenemos lo que está comentando acerca de esta alerta de tsunami volviendo entonces a la situación de los sismos que les estaba comentando es muy alta la situación sísmica que se está dando en varios sectores fíjense que acá en el caso de México como les dije se está dando una situación sísmica importante hacia el interior ahí vemos en Veracruz varios sismos que se están generando en Oaxaca también tenemos la situación de México en la zona de la brecha de Guerrero todo este sector lo estamos viendo de una situación preocupante porque México está viviendo una situación sísmica riesgosa que debe monitorearse como ustedes ven tenemos todos estos sismos que se vienen desarrollando por eso le he pedido a la gente que estén atentos y siempre tengan su mochila de emergencia porque así debemos nosotros prevenir se llama cultura sísmica es decir saber comportarse en los sismos más o menos tener una idea que se puede hacer en caso de un terremoto entonces en cuanto a los terremotos que se puedan desarrollar acá nosotros podemos ir también tomando medidas con la familia con nuestros seres queridos para saber cómo nos comunicamos dónde nos encontramos por eso es bueno tener un plan de desarrollo familiar de saber dónde nos vamos a reunir otra de las áreas de México Baja California que es una de las que preocupa los que son nuevos en el canal por favor suscríbanse ayúdennos a crecer para que vamos desarrollando más contenido en el canal la gente que no está también suscrita puede hacerlo y los que no son miembros pueden hacerse miembros del canal para que obtengan su insignia y también otra de las zonas que preocupa mucho porque acá quedó en deuda el año pasado es decir la energía está aún acumulada ahí fácilmente acá podemos tener terremotos de 8 grados en estas regiones por eso debemos estar siempre siempre monitoreando todo esto porque muchas veces los terremotos potentes que se pueden desarrollar acá en esta oportunidad no fue así solamente la alerta de tsunami es local para la gente que viene llegando lo repito pero muchas veces los terremotos muy potentes provocan alerta de tsunami para todos nosotros entonces por eso es importante saber y seguir un poco la actividad sísmica que se ha ido desarrollando este sismo nosotros se lo advertimos el día hace dos días atrás que íbamos a tener actividad sísmica fuerte en estas zonas producto de todo lo que habíamos analizado de toda la situación que estábamos observando por eso siempre la gente debe estar al tanto un poco de lo que sucede en sus países y saber lo que está ocurriendo con los sismos tal vez muchos no saben que acá en Estados Unidos por ejemplo tenemos la falla de la New Madrid una falla que es tan peligrosa o más aún que la de lo que es la falla San Andrés ya que se encuentra en el corazón de Estados Unidos en Chile tenemos la famosa también falla San Ramón en donde atraviesa Santiago también atraviesa el corazón de Santiago también hay mucha energía acumulada allí y eso es lo que debemos ir conociendo y más que miedo en realidad lo que nosotros tenemos que estar es alerta a lo que sucede saber los sectores que son más seguros la zona segura conocerlas bien los que viven en las costas saber muy bien dónde se tienen que mover a qué lugar tienen que irse en caso de un tsunami apóyenos con su like por ahí como dice Alex así que voy a tratar de leer algunos comentarios para ir viendo un poco la situación sísmica fíjense que acá también tenemos en 4.1 en Portugal se ha estado moviendo mucho estas regiones otra vez y recuerden que la zona del estrecho de Gibraltar está con una situación sísmica también muy elevada y también los estudios indican un tsunami para estas regiones de España y Marruecos producto del estrecho de Gibraltar que está con una actividad intensa por eso deben monitorear muy bien esas regiones y estar atentos a lo que sucede allí si hay terremotos fuertes recuerden siempre alejarse de las costas es lo primero que deben hacer y otras regiones que se están moviendo en Europa tenemos un 5.4 en el mar Mediterráneo también se lo habíamos advertido en los videos anteriores que estas zonas iban a comenzar a moverse harto fíjense acá en Suiza Francia Rumania en Serbia Grecia Bulgaria Turquía tenemos una cantidad de sismos que realmente sorprenden y es lo que se está viviendo esto solamente sísmicamente recuerden que también están despertando varios volcanes en Indonesia en otros sectores también en Chile hay que estar muy alertas con los volcanes también en Colombia en varios sectores que pueden Perú etcétera que hay muchos volcanes en el mismo México así que estamos acá al tanto muchas gracias K.L. por su amoroso trabajo que cuida la vida dice Elvia esa es la idea antes de un gran terremoto se ven destellos de color verde en el cielo dice acá Triple Spark efectivamente muchas veces coincide con eso incluso se están haciendo estudios científicos del comportamiento del cielo a ver si realmente coincide o no pero es una realidad sigo leyendo algunos de los comentarios de nuestros amigos por acá a ver que nos dicen hola José Plaza a Arica y nos saluda José Plaza desde Arica muchas gracias Jayce Palaz por ese mensajito también saludos K.L. bendiciones nos dice Jayce muchas gracias por ese aporte al canal se agradece acá nosotros en vivo y en directo como siempre llevándoles la información de lo que está pasando contándole a ustedes la situación que se está viviendo con los sismos todo lo que estamos contándoles para que ustedes estén al tanto de lo que se vive a nosotros nos preocupa bastante en lo que pueda llegar a ocurrir por eso las advertencias del canal la hacemos con responsabilidad con muchos estudios no hacemos pronósticos de magnitud etcétera siempre lo que hacemos nosotros es entregarles advertencias producto de la cantidad de sismos que se desarrollan en los lugares hola Luis y Acane un saludo desde la distancia y después de tanto tiempo y que Dios los bendiga a ustedes y a todos los presentes desde Dinamarca ahí nos saluda Alex Rombado saludos Alex mucho tiempo que no te veía acá en el canal un saludo muy grande para ti esperando que te encuentres muy bien gracias por mantenernos informados K.L. dice Alex sigo leyendo los comentarios donde fue el terremoto pregunta Dani que viene llegando en lo que es Islas Kermades Nueva Zelanda la advertencia de tsunami es local es para la zona de Nueva Zelanda así que eso es importante que lo tomemos en cuenta 5.1 en Islas Kermades empiezan las réplicas a darse en este minuto que Dios los bendiga a ustedes nos dicen por acá en Cal hola chicos K.L. desde USA nos saluda Auristela así es nosotros leyendo los comentarios de nuestros amigos y contándoles entonces un poco de toda esta situación sísmica los que nos siguen saben que les avisamos que venían terremotos en estos días para estos sectores por la intensidad y lo que coincidía con las llamaradas solares que cada vez que pegan hay terremotos de 6 grados hacia arriba y empieza a diversificarse ahí la situación sísmica en diferentes lugares muchos sismos de 5 de 6 y a veces pegan estos de 7 y esta zona precisamente son áreas que están con una energía tan elevada que aún no se ha liberado todo allí faltan terremotos más potentes incluso en estas regiones de Indonesia de Papua Nueva Guinea de Tonga recuerden que en Tonga hubo una explosión de un volcán que fue como una especie de una bomba atómica prácticamente fue una explosión tan grande como una energía nuclear que salió desde allí que muchos incluso creyeron que fue provocado muchos pensaron que alguien lanzó algo allí y quedó esa duda incluso en estas regiones que está ocurriendo una situación sísmica muy alta y justamente son regiones muy aisladas donde muchas veces solamente existen grupos más bien específicos de ejércitos de estudios meteorológicos que se instalan allí son lugares muy aislados y probablemente también puedan hacer muchas pruebas en estas regiones gracias por la información y para Chile se pronostica algo dice Cristina como comentamos en los videos Chile ya tiene tres advertencias altas incluso hay una advertencia de la ONU para Latinoamérica que salió hace dos años atrás si ustedes la buscan ahí ONU advierte un terremoto de 9 grados para lo que es Latinoamérica también nombró a Chile específicamente un terremoto de 9 grados apuntando un poco a los estudios yo creo que había realizado la Universidad de Chile y algunos centros de estudio en el país que hablaban de este tipo de terremotos por lo tanto en Chile los que vivimos en Chile sabemos que ya estamos al debe en Valparaíso falta un terremoto que han pasado muchos años que se está avisando de que la zona debería ya haber llegado un terremoto grande la zona norte de Chile también por eso hay una situación que debe estar más bien de estudios constante de análisis constante para ir viendo cómo se va dando en este minuto el desarrollo sísmico es en Coquimbo zona de Tongoy donde se está dando una actividad sísmica muy alta a diario estamos viendo allí son zonas que hay que preocuparse navidad donde está ocurriendo sismos constantemente en la zona costera por eso la gente no lo siente pero es muy importante que vigilemos todo esto y para eso está este canal para llevarle a ustedes la información y mostrarle los mapas mostrarle todo lo que está sucediendo con las diferentes actividades que se vienen desarrollando tanto solares como le mostramos acá donde están pegando en este caso las energías del sol las tormentas solares la G2 que llegó el día de hoy este día 15 que está marcado acá en el mapa entonces podemos tener actividad ahora en Chile en estas regiones así que muy importante estar alerta con esta nueva actividad solar que el día 13 ya había llegado una y será este terremoto ahora de 7 por eso debemos entonces nosotros mantenernos ahí monitoreando todo porque la situación sísmica como ustedes ven es bastante elevada vamos a actualizar otra vez el mapa acá para que se puedan ver los sismos se dan cuenta esto es solamente prácticamente del día de hoy los sismos que se muestran acá y algunos del día de ayer tenemos ahí un 5.5 la zona central tenemos también la sismicidad en Estados Unidos en lo que es Centroamérica en Perú Chile y Argentina el sismo reciente de Islas Kermades que será un terremoto muy potente la situación sísmica en Indonesia que aún no ha liberado su energía es un área que debe estar muy muy atentos y fíjense cómo ha incrementado estos años estos últimos años lo que es tanto Europa también hacia las zonas de Turquía que ha tenido un incremento sísmico muy elevado por eso nosotros estamos haciendo constantemente el monitoreo de la situación sísmica que se vive voy a seguir leyendo algunos comentarios a ver qué nos dicen aquí nuestros amigos para responder algunas preguntas ahí tenemos entonces el 5.0 en la zona dorsal atlántico Pichilemu debe estar alerta bueno la zona de Navidad Pichilemu justamente esas áreas son las que se están moviendo en la zona costera como les indiqué Chile es un país que en este minuto tiene muchos sectores que están con la energía acumulada Valparaíso las zonas de Coquimbo la zona norte del país empieza a moverse ahora último la zona sur como ustedes ven en Chile para la gente que pregunta fíjense cómo ha ido incrementando la actividad y esto solamente de hoy por eso estamos contándoles a ustedes todo lo que se vive en general así que a nuestros amigos aquí que nos están acompañando les voy también mencionando un poco lo que se está viviendo vamos revisando un poco lo que nos dicen nuestros amigos en el chat en vivo en México está temblando mucho dice Vicky si ahí estábamos mostrando la situación sísmica que se está dando en México y las alertas que hemos entregado para nuestros amigos mexicanos gracias nos dice Marta Beufao allí nos saluda y sigo leyendo acá a ver qué nos comenta y a ver si logro leer algún comentario que tenga que ver un poco con el tema vamos nosotros leyendo aguante Simba dice por ahí Laura nuestro gatito que rara vez sale en los videos desde Villa Alemana Manuel también nos saluda leyendo acá los comentarios de ustedes y como les decía entonces vayan compartiendo el video es importante que la gente se entere y se informe de todo esto que está ocurriendo porque los sismos que se están viviendo son realmente grandes vamos a revisar una vez más si está la alerta de tsunami para lo que es el sector en este caso de Islas Kermade si se baja la advertencia en este minuto acaban de denme un segundito para ver la advertencia de que se da ahora acá estamos en vivo y en directo para que ustedes vean cómo se va desarrollando en primera instancia se daba la advertencia de tsunami ahora sin advertencia de tsunami ni amenaza afortunadamente ya se cancela lo que es la advertencia de tsunami ya no está como ustedes ven en este minuto entonces podemos ver que se hablaba de un 7.1 de los 6.8 6.9 así se fue actualizando la información esto nos deja más tranquilos también pero hay que estar atentos a las zonas que les dije que se puede dar nuevamente un terremoto potente allí lo que han ido en las redes sociales mostrando en Islas Kermade en donde está ocurriendo este movimiento potente para Venezuela qué pronósticos hay miren Venezuela denme un segundo para ir al mapa de los monitoreos sísmicos para la gente que pregunta por la zona de Venezuela en este minuto Venezuela ha estado con un silencio sísmico que a veces llama un poco la atención cuando hay mucho enjambre sísmico la gente también se preocupa pero cuando no hay nada a veces también uno dice qué está pasando tal vez se está acumulando mucha energía entonces son zonas que debemos monitorear donde más se está moviendo es hacia la zona en las fronteras ahí que ustedes ven tanto Venezuela como Colombia en este caso las zonas de Perú como les dijimos está con una actividad muy elevada en cuanto a sismicidad en las zonas centro en las zonas costeras hacia las fronteras con Ecuador para la gente que va preguntando en Panamá en qué lugar ahí tenemos en Panamá zonas costeras como les indiqué lo que es Centroamérica en general y en la frontera con Costa Rica tenemos mucha actividad sísmica que viene repitiéndose hace años y es una zona en la que se podría dar un evento mayor allí hace años que se viene dando entonces esa actividad para Mendoza que está pegado a Chile sí bueno y dimos las indicaciones junto con Chile cuando hemos entregado las advertencias siempre las damos en conjunto porque obviamente si hay un terremoto muy fuerte en este caso en lo que sería en el país en Chile en Santiago Mendoza estaría prácticamente sintiendo ese remesón como ustedes ven allí por lo tanto estas regiones que ustedes ven ahí han tenido mucha sismicidad estos últimos días sin embargo observen se van los sismos hacia el interior de Argentina últimas veces estaban dándose en estas regiones en La Rioja etcétera ahora se han ido hacia estos sectores así que ahí tenemos el área de Argentina con Chile que obviamente si se da un sismo muy fuerte en cualquiera de los dos países va a ser sentido por los dos países nosotros como siempre entregándoles las noticias en el instante mientras ocurren y también llevándoles noticias en los videos que hacemos constantemente en nuestro canal también en KL Music en KL Te lo dice estamos tratando de ir revisando también las informaciones de lo que se da en Hawái la actividad sísmica continúa se ha ido parando un poco pero está alta reiteren Bolivia por favor en La Paz se dio un 4.7 en Bolivia para los que preguntan ahí tenemos entonces un 4.5 y la actividad sísmica constante que se ha dado en la frontera con las zonas de Antofagasta en conjunto con Chile ¿se dan cuenta? así que en este día que estamos entregándote la información estamos en vivo y en directo comentándoles se da el 7 en Islas Kermarek cercano a Nueva Zelanda a 10 kilómetros de profundidad según el servicio europeo el estadounidense habla de otra profundidad creo que 21 kilómetros de profundidad dejemos like KL informa con claridad transparencia lo que la TV nos oculta por eso se agradece queridos KL nos dice Dalma saludos a Dalma y a toda la gente que deja su opinión después en la caja de comentarios así nos ayuda que la gente vaya también vaya ayudándonos a crecer como canal y que YouTube nos vaya mostrando en el Caribe ¿qué pasa? pregunta Consuelo bueno en el Caribe como le habíamos mencionado en los videos anteriores también justamente el área de lo que es en este caso las regiones de Puerto Rico ahora se está moviendo bastante Haití como ustedes ven también el área de República Dominicana un 3.0 un 3.0 vemos que se está dando también la actividad en Puerto Rico hacia Ponce el sector que ya hace mucho tiempo se espera un terremoto fuerte allí hay unas fallas geológicas importantes en el sector y se está a la espera de algo mayor es lo que está pasando similar en muchos países que está un enjambre constante que no se detienen y que ha llamado la atención por eso son zonas que están ahí a la espera hay mucha simicidad a diario falta que la energía salga del todo para que rompa un poco esa zona que se está moviendo recuerden que las placas prácticamente están trabadas y por eso tiembla y tiembla una vez que se rompe ese sector vuelve a acomodarse la placa y hay un cierto tiempo de tranquilidad entre comillas excelente información de caer le dice a ver si sigo leyendo república dominicana dice carinita si estuvimos diciendo recién de república dominicana la situación que se está dando muchas gracias siempre nos dice carmen entonces voy a la pantalla con ustedes para ir entregándoles esta información y las noticias tres días de oscuridad dice por acá Mirlon recuerden que KL Videos es un canal importante que les ayuda a ustedes a informarse de lo que la televisión no le dice y muchos medios tampoco acá nosotros buscamos información arduamente todos los días por eso necesitamos del apoyo si ustedes pueden hacerse miembro en el botón join o unirse háganlo así nos apoyan y nos ayudan a ir creciendo como canal compartiendo también los videos suscribiéndose los que no están suscritos con campanita suscribanse y presionen la campanita chequeen la campanita porque youtube se las quita muchas veces y no te llegan las notificaciones así que es importante que semanalmente revisen si la campanita está activada para que les lleguen las notificaciones a ustedes si en puerto rico no para nos dice ana muchas gracias bendiciones nos dicen por acá saludos nos dicen también algunas se me fueron los comentarios denme un segundito para que podamos ir entregándoles las informaciones recuerden que acá nosotros usamos mapas oficiales todos los sismos que ustedes ven allí son están y son de carácter oficial y los pueden buscar ustedes mismos tanto en el usgs en el mapa sismológico europeo etcétera por eso es importante entonces que cuando entregamos la información ustedes puedan verificarlos los mapas están allí en vivo y en directo como estamos nosotros en este minuto y les vamos mostrando lo que allí va sucediendo el usgs es decir todos mapas oficiales y los sismos que allí están existen yo sé que a veces hay gente que no cree que hay terremotos en los lugares porque ellos no lo sienten porque he leído mucho de ese tipo de comentarios este sismo no es real porque yo no lo sentí etcétera como si ellos fueran sensores sísmicos recuerden que a veces uno ni siquiera siente los sismos acá me ha tocado terremotos de 6 grados y no lo he sentido porque ido caminando rápido etcétera no todos podemos sentir los sismos dependiendo de lo que vamos haciendo desde Arizona y Oralia también nos saluda buenas noches KL Ramona también la leo por allí no olviden dar su like como dice Edwin en El Salvador hay sismo en este momento nos dice Wilber como le estaba comentando en esas zonas es el área costera que están con más sismicidad tanto Guatemala El Salvador son principalmente el área costera el día de hoy no presenta sismos lo que es El Salvador si a las zonas costeras cercanas tanto en las costas de Nicaragua Guatemala en los días anteriores hay que estar pendientes de ello como les dije zona costera es un área que me preocupa bastante como les dije nosotros hacemos el estudio constante de lo que está sucediendo con los sismos así que agradezco a la gente que ha participado los que vienen llegando recién pueden revisar la información desde el inicio nosotros estamos acá haciendo este estudio estaba viendo un poco los mapas a ver cómo estaba la situación para la gente que hacía las preguntas mientras leía por acá dónde fue el terremoto en Islas Quérmades como hemos dicho así que muchas muchas gracias a todos ustedes desde Venezuela nos saluda Inena y nosotros ya nos vamos despidiendo agradeciendo la participación de cada uno de nuestros amigos porque estamos día a día informándote de todas las situaciones que pasan de todo lo que se está viviendo y la advertencia la hemos entregado la alerta está dada así que eso es importante gracias Alex Rombado ahí por ese super sticker muchas muchas gracias por el apoyo al canal se agradece siempre a toda la gente que nos va apoyando día a día acá en el canal KL tengan todos muy buenas noches dice Jace leyendo acá también algunos comentarios bendiciones para ustedes desde Aguas Caliente México dice Carolina Ayala la gente que está compartiendo con nosotros que está día a día les agradecemos estamos profundamente agradecidos con el cariño que nos brindan día a día con el apoyo que le dan al canal porque están junto a esta familia que ha ido creciendo ya llevamos 5 años aquí en Youtube entregándote información sísmica de desastres naturales somos uno de los primeros canales que empezamos con los desastres naturales los sismos a la vez y toda esta situación de noticias que vamos entregándoles que Dios los bendiga a todos como dice Alex Rombado fuerza para mi hijo y familia en Nueva Zelanda dice Verónica afortunadamente ya está la alerta cancelada de tsunami para las zonas locales solamente se ha dado una alerta de tsunami que fue al inicio de todo esto pero luego el USGS lo ha cancelado simplemente fue un terremoto en el mar así que esto es importante que ustedes estén alerta nosotros hemos entregado entonces la advertencia para los países que deben estar atentos revisen también los videos anteriores que dimos la alerta de todo lo que está ocurriendo y también hicimos un análisis país por país el video se llama un terremoto mundial ahí tenemos entonces mucha información y también dimos la alerta en ese video que iba a comenzar a moverse esta zona así que vayan chequeándolo revisenlo y desde ya agradecemos desde México City Marco también nos saluda desde Tabasco Alberto y así voy leyendo a nuestros amigos a Héctor desde Venezuela gracias por la información nos dice Magdalena gracias por tan valiosa información desde Colombia nos dice Bernarda como ustedes ven mucha gente siempre nos da las gracias y nosotros también damos las gracias por esa compañía que nos brindan día a día por ver nuestros videos un abrazo tremendo a toda la familia bendiciones y que estén todos muy bien hasta pronto y nos vemos